La 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 la, la 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 Eres exquisita como un gran asado con papita al frita Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan y cómelo como todo sin dejar ni miras Cuando a ti te veo, te pongo goloso Pero no lo encuentro tan pecaminoso Vienen a invadirme malos pensamientos Y eso es lo que pienso casi todo el tiempo Eres exquisita como un gran asado con papita al frita Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan y cómelo como todo sin dejar ni miras La 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 la, la 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 la, la 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 Cuando a mi tu vienes tan proporcionada Me pongo nervioso y no atino a nada Tu sonrisa dice más de mil reclamos Y esto es lo que pienso, bastante alterado Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan y cómelo como todo sin dejar ni miras La 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 la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video